La 32ª jornada de Liga de hace 5 años nos permitía ver al Villarreal, cómo se aupaba a la 4ª plaza de la clasificación, gracias a su contundente victoria en Anduba por 1-5. El modelo rojillos mediante muneta, a la media hora de juego, acababa siendo un espejismo. El submarino amarillo puso el turbo y arrasó al mirandés con goles de Perbet, por partida doble, Cani, Jonathan Pereira y en propia puerta. Los bruguets subían como la espuma y los de Miranda de Ebro coqueteaban con los puestos de descenso. El Guadalajara, en la parte media baja de la tabla, cogía aire con su sorprendente victoria en Las Palmas, equipo en zona de ascenso. El gol de Juanjo, al poco de iniciarse la segunda parte, era suficiente para ganar. Pese a la cosa de los Pío Pío, el Guada se defendió cual gato panza arriba, para acabar llevándose tres puntos de oro. Otra de las sorpresas de la jornada era el triunfo del Numancia por 2-1 contra el Girona. Los numantinos, aposentados en la media tabla, fastidiaban a los gerundenses en su intento de alcanzar los puestos de ascenso directo a primera división. Nagore adelantaba a los locales. Igualaba a José para los visitantes, pero el gol de Regalón permitía que los tres puntos no se escaparan de los pajaritos. Por su parte, Lugo se asentaba en la media tabla endosando un 4-0 al Gélez, último clasificado. La fiesta gallega tenía un claro protagonista, a Irán Cabrera, autor de un hat-trick. Además, Galán confirmaba la mala suerte del colista con un gol en propia portería. Solo quedaban 10 jornadas para la final de liga y los andaluces tenían ya muy difícil la permanencia, ni más ni menos que a 11 puntos. ¿Existirían los milagros? ¡Gracias!